4 Ya estamos aquí en el proceso de contar las hallacas y ya el agua está hirviendo se le coloca a la olla dos hojas previamente y comienza a colocarse las hallacas, aquí está Oscar contando y después va a cantar 22 24 no, 26, 28 30 con la esta ¿Para qué me se enrede? no, no, 28, 30 con esta con esta va a 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 64 66 68 70 72 80 80 82 82 84 86 88 90 92 92 92 92 93 96 94 96 95 95 94 95 90 95 de carne y faltan las veganas, que esas las dejamos de ultimo. Ustedes no le caen 180, porque el año pasado nosotros metimos 180 gallacas ahí. Porque yo creo que es por el agua que ensubieron. ¿Por las hojas? ¿Por qué? Por el exceso de agua. Ahorita lo que empiezan a abrir, baja. Bueno, cierre con la canción de la ocasión Oscar, usted que es un hombre de un tenor. De donde fuera bueno. No, pero es que vamos a meter las veganas. Póngale hojas arriba y ponte las veganas. No hay más. No hay más poca. No hay más poca. No hay más poca. Ajá, pero si le mete la vegana, ¿no la confunde o ya están amarradas de tres? Sí, ahorita la vamos a amarrar de tres. Ah, bueno, de tres poca o no confundir. Bueno, aquí está la cocina tradicional venezolana en Navidad. En un ambiente rural. Colabora, colocado por la buena intención. Mucha baja abajo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Ahí está, ahí está. Se le coloca baja abajo, arriba, se sella. Y bueno, viene la cocción con leña. Milagro, ¿cuál es el mensaje para esta Navidad? Que vivamos en familia, que la familia es el mejor regalo que Dios nos da. Y pedirle a Diosito que a cada una de las familias venezolanas y las familias del mundo puedan disfrutar, así como nosotros vamos a disfrutar de este plato navideño, gracias a la familia Morante que nos invitaron a su ambiente campestre y recordar los viejos tiempos, cocinar las hallacas con leña. Oscar, ¿su mensaje para la Navidad? Prácticamente sería lo mismo, ¿no? Porque esto es un reencuentro entre amigos y familia. Bueno, la familia es mía y milagro. Ustedes son amigos. Mi esposa. Ustedes son amigos y milagro. Y hoy nos estamos conociendo, pero esto es lo mejor que hay, papá. Nosotros, anteriormente, cuando mi mamá existía, nos reuníamos los hijos, los nietos, y nuestras familias hacíamos las hallacas y compartíamos todo el día. 7, 8 de la mañana hasta 12, 11 de la noche que nosotros terminábamos de cocinar con leña porque ahora siempre, pero allá se hacía un poquito más de... Claro, más cantidad. Un poquito más de cantidad lo que hicimos acá. Y es lo mejor, la tradición entre la familia y que la familia siga unida. Lamentablemente, por la situación país que tenemos, pues tenemos toda la familia dispersa. Pero pronto cambiará. Con un favor de Dios. Dios primero. Con un favor de Dios. Y, en efecto, es un día de compartir. Milagros hizo un sancocho bien rico, una carne asada, comimos, compartimos, después viene la yaca y después, por supuesto, a probar la yaca. Así que los dejo con este ambiente rural que satisface los sentidos y con los loros de fondo de este árbol de tamarindo, que es un árbol que tiene varias décadas y sigue creciendo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.